Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estés pasando No sé si te has ganado alguna Datapath Ultimate, yo me gané una jugando FFA Que creo que era esta, sí, esta exactamente, jugué muchísimo 15 puntos por cada batalla, me parece un abuso, pero jugué demasiado Y siempre me sale Orcan Ultimate o siempre me sale la Pulsar Ultimate Así que voy a hacer dos videos por separado con el Pathfinder Porque son dos armas Ultimate, pero que no son las que verdaderamente hacen daño La idea con el Pathfinder es que le vas a hacer la marca de la muerte, como quien dice lo marcas Y ellas se vuelven sumamente letal Literal, puedes destruir Raptor si los pescas sin habilidad, cayendo ya en el suelo, ya moviéndose sin el escudo Lo puedes destruir, entonces está chido poder tener como esa posibilidad de hacer esto más adelante Siempre a mí me sale S. Orcan o la Pulsar Ultimate Déjalo en los comentarios cuál es la que te ha salido a ti Si alguna vez has abierto una Datapath Ultimate Y bueno, ¿qué le puse? Le coloqué lo normal, un Last Stand Le coloqué esto full, full Pay to Win Porque tengo muchísimas pilas de energía Yo siempre trato de ahorrar las pilas de energía, pero tengo demasiadas Tengo el drone nuevo que es de él, sí, pero este drone no me gustó Te voy a ser sincero, a pesar de que esto está chido, sí Pero no me gustó, o sea, a mí me gusta más el Seeker Porque hay demasiado Lynx, demasiado Inmugi y me matan esos robots muy fácil, ¿no? Y por acá tengo estas habilidades, no tengo el piloto así al máximo con todas las habilidades Pero sí lo tengo bien nivelado Si te gusta la clase de contenido, no se te olvide de darle like, suscríbete al canal Y te voy a dejar un video de un directo para que participes en un formulario de Google Dejes tu ID para que sí te puedes ganar una de estas armas, ¿sí? Se llaman Atos, tengas chance allí de participar Ok, mi gente, voy a probar esto que he estado ahí jugándolo desde hace como 2-3 días Voy a probarlo aquí en vivo Porque las Orkans Ultimate son las que siempre salen, al menos Esta, la Pulsar, es lo que siempre sale en esta clase de Datapads Ultimate que son Free2Play, ¿no? Uf, mira, mira ese Raptor, bro, mira ese Raptor ¿Lo viste? ¡Dale like, no jodas! Venía así todo machito y pa' su casa Bueno, la vaina es que las Orkans y las Pulsar son las que salen en las Atapads Cuando son Ultimate y son gratis, esas son las que siempre, a mí me sale siempre eso, ¿sí? Entonces, pues nada, ¿no? Estaba, uf, loco, vi como que un Chenlo que está aquí, míralo ahí Déjame decirlo, no, no lo pude aquí, pero aquí sí Es muy efectiva para destruir la meta, las Orkans estas, ¿no? Demasiado efectivo, pero, joder, loco Este Chenlo como que tiene más vidas que un gato, loco ¿Dónde está? Casi que lo dejamos medio muerto, está aquí, míralo, míralo ahí Voy a esperar, esto hace muchísimo año, te puedes llevar hasta un Titán Te puedes llevar a un Titán tipo Rook, ¿no? Algo así, espérate que se venga hacia mí Porque no hago nada, eh, tengo que esperar que venga hacia mí O que venga así, que esté cerca, porque las Orkans no son precisas de lejos Ok Que mi equipo no, no se asuste porque ahí lo vamos a matar Ahí lo vamos a matar de todo Uah, loco ¿Qué módulos tendrán estos manes que no nos sirven las habilidades, no? Anticontrol Ok, ahora sí, vamos a ver si podemos matar a alguien de estos Al Dagon, al Dagon Mira, mira, ahí lo paralizamos, tenemos rompescudo Y para su casa una vez Y a este también Porque tengo rompescudo premium, ¿no? El costoso Ok Ahí hay un Dagon que me gustaría paralizarlo justo cuando salte Deja que mi equipo avance Y yo voy a tratar de A ver, este Harpy lo paralizo Para que lo maten Listo Voy a tratar esto El Perfinder, a mí no me gusta mucho Pero así como lo estoy usando está chido Es decir, así va a estar bastante chido Vamos a paralizar este Para que mi equipo le haga daño Necesitamos que el equipo mío haga bastante daño Vamos a ver si lo podemos matar nosotros Ok, que otro lo matamos Esto es otro Harpy Pero creo que mi equipo puede destruir a un Harpy solo Vamos a ver si tenemos chance aquí de matar a un Harpy solo Uff, revivió así de la nada Pero Allá está el bicho este ¿Cómo se llama el Dagon? No, el Dagon no ¿Cómo se llama este? El Raptor Creo que es un Raptor Déjame ver Aquí, paralizarlo Está paralizado Creo que es un Raptor Es un Raptor, ¿no? Sí Ok, está chido, ojo Entonces voy a hacer un video con este Y luego con la pulsa Porque es lo único que a mí me sale, bro O sea, me he ganado tres robots Te voy a ser sincero Invader Y Fendry Pero antes Ahorita en las últimas atapas Realmente sale Esta vaina, ¿no? Déjame ver si le puedo meter a este Déjame ver porque Buah, no pude, bro No pude Vamos a sacar el Titán A ver si puedo acercarme, ¿no? Déjame ver si puedo acercarme O sea, si puedo acercarme Lo suficiente Porque hay dos Hay dos doña metralletas Y hace mucho más daño que yo, obviamente Déjame ver si puedo hacer algo aquí Un poquito de daño No quiero mucho daño Uff, aquí se me vino este tipo Déjame ver Déjame aquí para alisarlo A ver si puedo Ok, uff Le fue te chupado la vida Fue te he sido mejor, ¿no? A ver Uff, casi lo destruyo Esta zona está chida Para tratar de que no te maten, ¿no? Hay unas balas que te pasan No sé cómo diablos te pasan Te voy a ser sincero No deberían, pero bueno Son cosas que pasan aquí en World Robots Estoy detrás de un edificio Se supone que no me veía de pasar, ¿no? Ok, vamos a darle a este A ver si puedo Ok, me echo para atrás Me echo para atrás otra vez Porque hay demasiados enemigos, ¿no? Y ya estoy a punto de morir Estoy a punto de morir A puntico Estoy a puntico de morir A ver si puedo recuperar vida aquí Y darle a este Que está más que todo aquí vendido, ¿no? Ok Uff, me partieron, ¿sí? Ok, ¿qué puedo hacer aquí yo? Esto, curry Curry, a ver si puedo Uff, hasta aquí llegó mi cuerpo Loco No, 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 no No mames Es lo único que tengo aquí Chance, ¿no? Porque las metaletas Nos van a dejar fulminar Tengo chance de ver Si lo paralizo aquí Hay un Rook Mira, este man Volvió a volar otra vez Espero que tenga La habilidad esa de vuelo, ¿no? Porque, o sea La de survival No sé qué pasa Porque no mames, loco Ok Déjame ir hasta aquí Y aquí paralizarlo Uff, no puede paralizarlo, bro Déjame darle Porque ahí lo podemos Lo podemos paralizar El compa si pudo Venir hacia acá Pero creo que lo mataron ya Ok Déjame decir Puedo matar a este Que también Todo el que podamos destruir Que sea menos Menos enemigos Se vea chido, ¿no? Este me va a joder En cualquier momento Con su habilidad Las armas Uff, loco Listo, listo ¿Dónde está el otro titán de niña? ¿Dónde está el otro titán de niña? Yo creo que ya se acabó El titán de niña, ¿no? Ya se les acabó La niñería Ok Uff, loco Me salió gente fuerte con el Rook Vámonos Yo confío mucho En mi datos No se les olvide participar Hice un directo hoy Ahí dejé un formulario de Google Por favor participen Si quieren Ganarse algo Es un sorteo Pues Salgo con eléctricas Y listo Y listo, ¿no? A ver Vamos a No, ya ganamos Ya no hay nada que hacer Este man La hizo bien Los Rook Habían dos Rook Uno con lanzallamas Y este Tideosónica La hicieron bien, bro Él salió ¿Qué es eso? ¿Un Omin normal ¿O Ultimate? No es uno normal Sí, uno es normal No le voy a hacer daño Porque es normal Más bien que me haga daño Para que gane plata ahí Y es lo que más sale Lamentablemente Yo abrí 5 Voy a hacer un video En otro canal Abrí 5 Y me salieron 3 Pulsa Ultimate Entonces yo dije Bueno Voy a hacer el video Para que ustedes vean Que sí funciona O sea Todo lo que sea Ultimate Sirve mejor No significa que va a ser Lo machetado Pero sirve bastante bien ¿Sí? Ahorita voy a hacerlo Acá con las Orkan Y luego en otro video Obviamente las Pulsa Para que ustedes las vean Estamos mal Porque en este En este mapa No voy a poder hacer Un carajo Con Orkan De tan corta distancia ¿No? Déjame decir Me puedo acercar al medio Y que alguien En verdad por balizas Yo no puedo ir por balizas Porque mis armas Son de 300 metros Voy a tratar de Ponerme donde yo sé Que voy a hacer Al menos Déjame decir Le funciona a esto Y parto a este Uff No pude No pude Pero sí me lo llevé Sí me lo llevé Este se va a venir Como loco Quizás Uff Ahí puso Face Shift Pero yo Yo tengo Con pescudo Costoso ¿No? Déjame decir Lo puedo marcar Ok Ahí lo marqué Lo marqué Mátenlo 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 Listo Asistencia Vamos bien Necesito ir Aunque se va a ir Por una baliza Es un mapa camper Pero no No tengo camper Yo no uso camper Entonces estamos mal Aquí Aquí A este Que se donó Aquí Vamos a darle Todos Listo Alguien lo mató No fui yo Pero alguien lo mató Ok Veo que los enemigos Están como Estános para atrás No mames Loco Pero Comenzaron ganando Déjame ver A quién le puedo dar Esto es un Raptor Esto es un Raptor Aquí Aquí En dos En tres Aquí Le voy a partir Las nalgas A ese Raptor Y se deja ¿No? Porque puede ser Uff Mate faloteo ¿Qué había en esa shit? No Ni me di cuenta Que había ahí al lado A ver ¿Qué tiene este man Que veo que aguantó Todo El daño Tiene quizás Un drone bueno ¿No? Déjame ver Vamos Vamos No mames Loco Casi que le dejamos Toda la vida ¿Qué drone tiene? Ah bueno Tiene un Pascal Este drone aguanta muchísimo Pero aquí Ya creo que lo jodieron Y no No va a poder Hacer nada ¿No? Uff Alguien me Alguien me quiso paralizar Creo que es un Tiffo ¿No? Así que sí Hay camper allá Ahí está difícil Porque si me dono Me parten ¿No? Hay varios camper Se están dividiendo bien Estos manes Pensé que fue un momento Que no salgan jugar Pero sí Sí saben jugar Vamos a darle aquí A este Para que se vaya Vamos Vamos Ok Estoy gastando Muchísimas pilas De energía También Ojo Ayuda a este man allá Uff No puedo ayudarlo bien Vámonos Con la risa del medio ¿Qué armas tiene Esa vaina No me di cuenta Que armas tiene ¿No? Y Por aquí Lo voy a paralizar Lo voy a paralizar Lo voy a paralizar En tres segundos Lo paralizo Ahí lo paralizo Vamos Bro Ale daño Ale daño Ale daño Sin miedo Sin miedo Dale que lo partigo Dale que lo partigo Dale que sí se pudo Tómalo Papi Tómalo Ok Hay un enemigo Que me está marcando Creo que es este Este tipo ¿No? Lo voy a marcar yo ahora Creo que el aliado Lo puede matar No mentira Se puso Dame a quien ayudo yo El aliado Si el aliado está por allá Trata de matar a alguien Uff Lo marcaban a él No a Dios Y yo por aquí Tengo chance Yo me voy a ir ya Yo creo que ya es momento De donar esta vaina Como sea ¿No? Hay un camper aquí Déjame decir No me matan Bro Ok Aquí este man Creo que lo puedo matar yo Tengo muchísima más velocidad Por las kills Que hemos hecho Y este también lo matamos Listo 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 Ustedes dirán Que las orcas ultimates Son la hostia Pero no O sea Normal Solamente que funcionan Es por la habilidad Del Pathfinder Pero no es que Están chatadísimas O sea Son normales Pues normales No No son nada Al otro mundo Déjame ver Si puedo sacar el titan Sin que me lo matan Uff Déjame ver La velocidad Si me sirve Aquí este mapa Igual que el otro Pues No No me sirvió mucho La lanzallamas Me gusta el Indra Pero quizás me lo ponga Con escopeta Soy más escopetero Soy más como De corta Yo soy así de corta Pero las lanzallamas Me parece que no me funcionan Muy bien Siempre las dejo calentar Bueno No es que no funcionen Las armas Yo No las sé utilizar Son cosas distintas Déjame ir para atrás Ir para atrás Y si a mí me ataca Pues Tratar de Evitar la muerte Pero ¿Es que puedo mentirme aquí? Sí Yo creo que sí puedo ¿Esto qué es? Esto es un A mí me lo va a matar ¿No? Yo precisamente Bueno Yo quizás me lo lleve 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 Sí Me lo terminé llegando Yo Pero Por suerte Yo estoy sincero Pensé que me iban a matar Vamos a ver Aquí Si puedo hacerle daño Por área Está muy lejos Pero este sí puedo Tómalo Tómalo A ver ¿Quién está por aquí? Un Chen Low Déjame acercarme Aquí al otro Uf Loco Este me jodió Hay un Tiffon Aquí atrás O no sé Qué carajos Hay aquí atrás Déjame ir por él Porque si no Me va a paralizar Cada rato Y me destruye ¿No? Si me paralizo Deja así Y yo no puedo utilizar Las habilidades Pues me va a terminar Destruyendo ¿No? Ya ganamos ¿Cómo está ese Pad Finder Con Orkhan Ultimate? No mames Está chido Es el arma Que siempre sale Yo tengo varias Ya tengo cuatro Y tengo Cinco Cuatro O cinco pulsas Ya con las que me salieron Entonces Ok El resultado fue este Quiero ver De qué nivel eran Los Raptors Estaban maxeados Como para tener una idea Estaban maxeados Esos Raptors ¿Cómo lo ves tú? Déjame tu opinión No te olvides de darle like Suscríbete al canal Que eso me ayuda muchísimo No te olvides de darle like No te olviden de darle like